Hola Ya cerré De nuevo con Hotshotdown Early access, madre mía, se me ha petado ahí Estoy solo, estoy solo, no jodas Estoy solo, habíamos respawnado en Reynard Millenumber No me gusta nada Tengo un personal bastante bueno para que muera Noob Estoy solo, que putada Esperando a otros jugadores Vale gente, el videojuego ya está en Early access, así que Todos los que tenga y alguno que lo tenga Y quiere jugar, voy solo Que mal Bueno Vamos a ver si nos podemos sacar una partidaza Ya que he jugado y por culpa De 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 los bugazos del videojuego He muerto He muerto, lleva un parcial super bueno Lleva un parcial de 7 Kills En las primeras partidas En las primeras partidas Lleva 7 kills Y dos muertes Y dos muertes nada más Ahora llevo 7 kills y 5 muertes Imagínate Pero yo tres hunters Buah Tengo gente cerca ya Esto fue un escopetazo, verdad Por acá El escopetazo siempre en mano La romero Pero es que no puedo enfrentarme El escopetazo El escopetazo El escopetazo Yo voy a meter un tiraco Para los objetivos aquí Más pájaros Me cago en todo Vale 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 No sé dónde Como si solo no puedo tardar mucho Escucha algo a la derecha Un caballo al fondo Se ve que aquí hay gente ahí Si, si, si Lo escucho También debes morir Vamos a investigar un poco Atención, jugar solo Están por ahí No tengo visión pero Oh Eso es nada muy cerca Uff Venga ¿Hacia dónde es el frente? Te asustó jugar solo, eh Se puede jugar solo, verdad Se puede jugar bien, pero Cuando es un videojuego De dos personas Y que tu compi no conecte Que tienen, no sé Una PC de potato O algo Deberá pasado Ese es el objetivo Uff, está lejos Yo los perros Mierda Te escucharon a mí Corre, corre, no pares No pares, sigue, sigue, no pares, sigue No hay nada Vale nada Cometido Estoy viendo Vamos a matar a este Te ha tosado, ven Esto no es el que hace escopetazo, eh Que puta mierda Uff, están luchando o algo Madre mía, estoy espantando todos los pájaros Ese puto juego Vale, la señora se espanta por mí Que susto Que susto Métate aquí Tener el club, wow, hay dos Fuera de aquí Vamos a matar a este Vamos a matar a este Sus tensión máxima Buah Hellhounds, no Fuera Veo un objetivo yo para acá, pero ¿Por qué ahora no lo veo? Vale, ahora tengo misión de él ¿Ya se saló un zombie ahí? Vaya por dios Ay, madre mía Dímelo tú Pues tú Peros, mierda Tranquilo mijos Yo creo que están luchando Para mí que están luchando con el boss Vamos a la chapel A ver el asunto Si están luchando pues Más o menos Me sirve Ya la ves, no Ola, 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 ola Tien Hay una hive Están luchando, eh Hay luchas Hay luchas Esto no tiene mucho Ahí, esto sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver The chapel The chapel of No diré que nombre más largo Oh, escopeta Vale Claro que hay zombies Vamos a atacar con ellos No Ahí está el objetivo Por aquí no ha pasado nadie Porque está cerrado Uh, Hellhounds Tengo que entrar, eh Para lo peor Hola No me miren, no me miren Uy, mierda No Tuve que disparar Buah Mierda, tú Hostia No vengas, perrito Qué mal, eh Ando solo y dando mi posición Estoy muertísimo Madre, por favor ¿Quieres dar más Más de la posición? Pues no, no se puede más Qué monstruo está por allá Uh, sí, estaba por acá Están peleándole Uy, qué susto Dios Maldito sea Maldito sea Ehh puto susto Casi me Y y, 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 y. Puta sal Puta Mierda No, por ahí no vamos a pasar Puto Juego Porque hay uno Ven tú Me está andando el boss Madre mía, me ha dado un infarto ¿Va a matar a esos? Que susto me has pegado otra vez tú Yo aquí farmeando zombies Y puede haber mucha gente ahí adelante Estamos aquí ya ¿Estamos eh? Vamos a ver Está abajo Ahí murió uno, eh No, por favor, no vengas Murió uno, así que tiene una borra menos El monstruo murió aquí, qué puta mierda Tengo una pequeña ventaja, eh Como se sume uno, le meto un Vale, vale, vale Ahora me lo siguiente Pasos Pasos y de gente No vengas por esta puerta Vamos a esperar que se Que se complete el vanish Matamos a uno Por favor, no vengas por esta puerta No me voy a asomar, eh Ni siquiera me voy a asomar Pero si voy a proteger la escalera esa Sí, 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 que gente, escucha gente Estoy solo Qué problema Vamos a dejar que se termine el vanish Apenas vayan por el Madre mía, la gente ahí Sí, 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 no ando Se da esto, está Todo teléctrico Nos saldrá bien o nos saldrá malo a jugar Están subiendo las manos, eh Tengo que estar al tanto de dos entradas No puedo soltar el click derecho Porque si suelto el click derecho Y lo vuelvo a shippar Voy a subir río Tengo un solo disparo Contra dos Así que tengo que Matarlo Sí o sí Ahí abrieron algo arriba Ok, vanish Tengo que ir No me... No me... ¡Uy! ¡Se me crasheó el juego! Lo voy a matar, eh Can't let me go No me... No me...